Hola, hola compañeros El día de hoy vamos a ver algo diferente ¿Por qué razón no debes de instalar cualquier versión de Windows en el PC? Quizá muchas personas digan y este loco se equivocó Estás en el canal de Android y no en el de Windows Si, en realidad estoy haciendo un video que es completamente diferente a lo tradicional A lo que hago generalmente aquí ¿Por qué? Lo van a ver si siguen ustedes el video hasta el final Porque una cosa está involucrada con otra Ustedes deben saber perfectamente bien que ahora en Windows 10 y Windows 11 Existe la posibilidad de vincular nuestro teléfono móvil Es decir, tenemos nuestro teléfono móvil Lo conectamos con el cable USB o simplemente por medio del Wi-Fi Hacemos la vinculación desde los ajustes Y nosotros estaríamos trabajando conjuntamente con ambos dispositivos Es necesario que ustedes tomen en consideración lo que les voy a mencionar en este momento No podemos instalar cualquier versión, cualquier versión de Windows en nuestro PC Por lo menos eso es lo que nos recomienda una página web Cuyos enlaces voy a dejar en la descripción del video La página web es una tienda Una tienda que tiene el nombre de CaseFans ¿Qué es CaseFans? Me acaban de pasar una pequeña nota que me parece muy, pero muy interesante Y que se las voy a leer textualmente CaseFans ofrece una clave de software OEM económica y legal Que es 100% oficial y se puede activar en línea Tenga servicio al cliente 24 horas al día 7 días a la semana y post-venta de por vida Si la clave no es válida, se puede devolver el dinero Es una excelente oportunidad para renovar el sistema operativo Y conseguir una mejora en rendimiento y seguridad Con la llegada del año 2024 CaseFans ofrece a los usuarios los precios de nuevos productos Espero que todos puedan obtener este beneficio Y si, en realidad me sorprendió un poquito el mensaje Porque hay determinados puntos claves aquí en el mensaje Por ejemplo, dice que puedes activar en línea Es decir, si ya tienes instalado a Windows 10 O tal vez descargado y todavía no lo instalas Yo te recomendaría que utilices una de estas claves ¿Tienes soporte continuo? Bueno, pero vamos a ir desarrollando un poquito el tema No quiero apartarme mucho de lo que yo tenía programado Pero sí era necesario que yo lea esta pequeña nota Y esta dedicatoria que nos ofrece la tienda de CaseFans El momento en que tú instalas al Windows 10 Y posteriormente lo activas con un número de serie legal y oficial Vas a tener una gran cantidad de funciones para utilizar Por ejemplo, ustedes tienen la posibilidad de colocar en el escritorio Como accesos directos a mi PC o mi equipo Ahora necesitas la clave para colocar este elemento En Windows 7 no era necesario eso Pero, ¿qué gano con tener mi PC allí? Si le haces clic botón derecho Te darás cuenta que ahí tienes una gran cantidad de funciones ocultas Que Windows 10 ahora se las mantiene en reserva Por supuesto que no es solo eso También tienes un soporte continuo Por ejemplo, el sistema antivirus Estoy justamente aquí con mi licencia activada de Windows 10 Ya les voy a mostrar que es lo que tienen ustedes que realizar Para poder tener casi casi lo mismo Vamos a subir aquí estas opciones Y busquemos a Windows Defender Que ustedes pueden ver allí que dice Seguridad de Windows, no se requiere acciones Le doy doble clic y vamos a ir por acá Inicio, protección contra el virus y algunas cosas Yo en realidad sí he encontrado unas cuantas amenazas En este momento me dice que hay cero Porque realmente se ha hecho un examen rápido Y se ha limpiado absolutamente todo lo que estaba allí Ustedes pueden hacer clic aquí para hacer un examen rápido Y podrán desinfectar a su PC Bueno, eso no es mucha ciencia En realidad hay muchas, muchas otras cosas Que nosotros podríamos ver si activamos a Windows 10 Y todavía me seguirán preguntando ¿Y qué tiene que ver con Android? Por favor, sigan hasta el final No se desconecten todavía Nosotros al activar la licencia de Windows Podemos también tener los controladores oficiales de Microsoft Recuerda que si no tienes activada la función En un momento determinado El Windows Update no te dejará seguir buscando actualizaciones Además de eso, no se te permitirá ir a la nueva generación Que viene a ser Windows 11 y posteriormente las otras Al tener una cuenta de Microsoft Tienes varios servicios gratis de por sí activados Como es Hotmail o el nuevo Outlook.com Como es Skype Que ahora puedes agregar un número telefónico gratis Siempre y cuando cumplas determinado número de requisitos También tienes OneDrive Que si aplicas unos cuantos truquitos Y algunas cosas que te pide Microsoft Puedes aumentar el almacenamiento original Al doble, al triple y al máximo posible En un momento determinado hubo la oportunidad De tratar de ampliar eso hasta unos 100 GB Algo completamente inaudito Ustedes deben saber que en Google Drive Lo que entrega la firma es solamente 15 GB Con eso prácticamente no hacemos nada Voy a mostrarles a ustedes que es lo que tengo por acá Como podrán darse cuenta aquí en esta ventana Dice almacén personal Tengo exactamente 6 GB ocupados de 30 GB Y dentro de este almacenamiento No se incluye lo que está el correo electrónico Algo que en cambio en Gmail Lastimosamente si Tienes muchos correos electrónicos Tienes que borrar la mayoría de ellos Porque te está consumiendo espacio de almacenamiento En la nube Así que ustedes Si aplican determinado número de truquitos Pueden llegar al límite superior Hasta 50 GB Hoy en día Antes hasta 100 Pero no es solamente eso También tú tienes la posibilidad De ganar puntos Pero para qué quieres ganar puntos La verdad es que hasta ahora Desconozco para qué gano puntos Les voy a mostrar aquí El método de Microsoft Recompensas O reward Que llaman ellos Tengo almacenado O acumulados 169 puntos Debo serles sincero Que no sé ni siquiera Cómo canjear esos puntos Se fueron acumulando Acumulando La verdad es que desconozco Cómo se acumuló Yo me encontré con esta sorpresa Por una notificación Que me envió Microsoft Que me dijo que Ya tengo determinado número de puntos Que puedo canjear Y cómo puedo llegar a tener Estas licencias Voy a mostrarles a ustedes Un pequeño ejemplo de ello Pueden ver aquí esta pantalla Bueno nos están deseando Un feliz año 2024 Y que iniciemos el año Con buenas ofertas Cosas y propuestas ¿Qué son esas propuestas? Pueden ver un poquito más abajo Los paquetes Por ejemplo Tenemos aquí Office 2021 Todo esto es para PC Office 2021 Profesional Pro Plus Que tiene dos números de serie Acá solamente es uno Acá tiene tres Y bueno sigue subiendo El precio es relativamente bajo Pero este precio Podría llegar a bajar Si yo aplico Un pequeño código especial Aquí hay otras ofertas más Que incluyen Al Office 2019 Profesional Plus Pro Es una licencia Y todo Vamos a ver un poquito más abajo Están Windows 11 Windows 11 Windows 11 También son paquetes Veamos un poquito más abajo Y esto es realmente interesante Pueden ver que Tranquilamente Tendrían ustedes La posibilidad de tener Tanto el sistema operativo Como la suite Ofimática En un solo paquete Por apenas 39 dólares Pero ese valor Como les comento Puede bajar ¿Cómo puede bajar? Retrocedamos la página Ustedes pueden ver Acá arriba Que hay un código Este es el código Que nosotros Debemos aplicar AF62 Si queremos Alguna de estas suites Para Windows El AF50 Y para los paquetes Se repite El AF62 Démosle clic Para revisar La promoción Pero abramosle Aquí Decimos comprar Estamos aquí En la página de compras Y ustedes pueden ver Que normalmente Esta licencia Tendría un costo De 619,90 615 dólares No Hagamos el pretexto De los 99 centavos Que va a ser Un gran descuento 615 dólares Estos 615 dólares Pueden ser rebajados A 97,34 centavos 97 dólares Si compramos Nosotros Ambos paquetes ¿Por qué la rebaja? Porque estamos Haciendo una compra Online ¿Qué quiere decir Que es una compra Online? Que nosotros Simplemente no tenemos Que recibir O esperar El paquete Que vendría a ser El manual O el usuario Que viene generalmente Del sistema operativo En este caso Y de Office Con el CD No Eso nosotros Lo descargamos Desde la web oficial De Microsoft No desde webs De terceros Y luego Simplemente Al momento de Querer serializar Pues hacemos un clic En el respectivo botón Y colocamos El número de serie Vamos a simular una compra Digo añadir Al carrito Dice Continuar comprando Si ya no quieren Comprar algo más Nos vamos acá Al carrito Dice Tramitar pedido Vamos ahí a tramitar pedido Y escribo Simplemente el código AF62 Digo Aplicar descuento Y veamos Si se produce La magia Con un Se hizo Un descuento Del 62% Se imaginan Ustedes Que tengo que pagar Apenas 37 dólares Por tener Tanto Windows 11 Como la versión De Office Entonces es realmente Magnífico Y no es cualquier Versión de Office Veamos cuál Es la versión Office 2021 Professional Plus Que básicamente Es una de las Más completas Luego de que ustedes Ya procesen El pago Tienen que ir A su correo electrónico Recibirán allí El número de licencia Y posteriormente Van a su Suido ofimática O a la parte De Windows Para activarlos Como se debe Eso yo creo Que todos lo saben Pero digamos Que ustedes No quieren hacer esto No quieren gastar Esos 30 y pico dólares Están ustedes En su derecho Y para eso estoy aquí Para indicarles A ustedes Qué es lo que pueden hacer Y qué es lo que No deberían de hacer Vamos a simular Nosotros En este momento Una descarga Ilegal Solamente es una simulación Qué es lo que hacemos Abrimos En mi caso Pues una ventana Incógnita de Google Para que no se me quede Registrado en los cookies Nos vamos Sí al doctor Google Escribimos Descargar Windows 10 Pro Y me aparecerá Una gran cantidad De resultados Entre los primeros lugares Están los servidores De Microsoft Qué es lo que debemos hacer Descargamos la ISO Instalamos Y luego aplicamos El número serial Pero ustedes no quieren Invertir 37 dólares Porque les parece muy costoso Bueno No importa Buscamos 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 Algún lugar Medio irregular Medio sospechoso Porque son los únicos Que les van a resolver Los problemas Y dicen aquí Descargar O abrir este Porque dice Que se puede descargar Desde Mega Hoy en día Mega se ha convertido En una plataforma ideal Para este tipo de cosas Vamos Bajamos Bajamos Miren Apenas hago un clic Y me salta A otra ventana En este momento Me encuentro En modo anónimo Si estuviera En la versión No anónima Es decir La normal De Google No se me abriera La ventana Porque me diría Simplemente Que no estoy Permitiendo los anuncios Ojo No hagan clic En estas cosas Porque tiene virus Un virus Que les puede A ustedes Contagiar el PC Y su dispositivo Móvil Android Ahora ya voy Explicándoles Por qué Estoy poniendo Este video Aquí en el canal De Android Dice que copiemos Y que peguemos En otro lado Y aquí está El password Para descomprimir Si ustedes hacen eso Van a encontrar Un punto ex De apenas unos 4 MB Ustedes piensan Que la imagen Hizo Pesa eso No Buscamos más abajo En la página Original Que me recomienda Aquí dice Descargar Y traten De fijarse Ustedes En la parte Inferior Como les indico Bueno por acá Donde está El puntero del ratón En este momento Va a aparecer La verdadera URL Dice esa URL Que básicamente Es la misma de arriba Acá dice Mega Está con un cortador Acá está Mediafire Que también es muy bueno Dice que Para descomprimir Tienen que utilizar Esto Bueno Hice clic Y se me abrió Otra ventana Peligrosa también Hacemos clic En Mega Y viene el proceso De Eres un robot Espera Cuantos segundos Para que se te dé De paso A la verdadera URL Y ustedes tendrán Que soportar Una gran cantidad De cosas Que va a ser Muy tedioso A la hora De descargar Ya ese ISO Porque lo van a hacer Se les va a decir Que utilicen Un código especial Un código especial Para poder generar Su número de serie Pero en ese momento Les va a pedir Esa aplicación Que se desconecten Por unos cuantos segundos Del antivirus Que es lo que pasa Si me desconecto Hagámoslo Solamente para que vean Ustedes El nivel de peligrosidad En el cual estarían Exponiendo sus equipos Nos vamos acá Protección antivirus Voy a Administrar la configuración Y desactivo Este selector Dice que Estoy seguro Que voy a desactivar Si Y miren lo que me aparece Arriba Dice que No está protegido Mi equipo El hecho de que No esté protegido En este momento Mi equipo Quiere decir que He dejado La puerta abierta Para que entren Un montón Una gran cantidad De códigos maliciosos De archivos Completamente indeseables Que van a robar Mi información Digámoslo claro Van a robar La información De mi PC Así que yo no quiero eso Siempre tengo activado Ya me ha pasado En otras ocasiones Y allí he tenido que Usar la opción De un examen rápido Que está acá arriba Pero digamos En el hipotético caso De que ustedes Son necios Y dicen No es que yo quiero Yo quiero Así Y esos 37 dólares Me va a servir Para irme Tal vez con mi Enamorada A comer unas hamburguesas A pasarlo bonito A farrear Y todo Y bueno Están en su libertad De hacerlo Ahora los 37 dólares De acá De la licencia Y se van a divertir A otro lado ¿Por qué? Porque descargaron Simplemente Una licencia Pirata Que les va a dar problemas Luego de que ustedes Activen el sistema Antivirus Tal vez les reconozca Archivos O amenazas Peligrosas Que tienen ustedes Que desinfectar En el mejor de los casos Pueden hacerlo En el peor de los casos No Y van a tener que Formatear el PC Pero ahora si Vamos al tema puntual Porque estoy colocando Este video aquí En el canal De Somos Android Míranlo en este momento La respuesta La respuesta está En mi celular Que estoy en este momento Teniendo en las manos En el cable Que están viendo ustedes Acá abajo Conectado al celular Android Y la otra parte Lógicamente Al PC Ustedes Abren El explorador Archivos Una vez que hagan Este tipo de cosas Van a ver A su dispositivo Móvil Está a un lado Justamente aquí Miren Dice Galaxy S31 De Rodrigo Está acá arriba también ¿Cuál es el peligro? Le doy doble clic Y aparece Tanto el almacenamiento Interno Como el externo Y el dual messenger Que es un espacio reservado ¿Cuál es el peligro? Simplemente que si mi PC Ya está infectado Con amenazas Con archivos de código malicioso Que tienen la capacidad De robar información Van a contagiar También estos otros Almacenamientos De mi teléfono móvil Recuerden ustedes Que hace muchos Muchos años atrás Siempre en el pendrive Se incrustaba Un archivo Autorum.bat Que era La amenaza más grande Que podía haber Ese mismo archivo U otra mutación O variación Va a meterse En la raíz De sus almacenamientos Del teléfono móvil ¿Creen que es peligroso? Si es peligroso Porque ustedes Luego cuando estén Tal vez trabajando en Whatsapp Ese código malicioso Va a detectar Que están trabajando Ustedes allí Y les va a robar información Pero bueno De todos modos Muchos de ustedes dirán ¿Y para qué conectas El celular Android Al PC? Hay muchas razones Por las cuales Tenemos que hacer Este tipo de tareas En primer lugar Cuando necesitamos nosotros Reflashear Al celular Android Es decir Para actualizarlo A un sistema operativo superior Utilizando Lógicamente A nuestro PC Con Windows Pero fuera de todo También es cuando Necesitamos pasar información Desde el PC Al almacenamiento Interno o externo Del Android O viceversa Algo que es muy fácil De realizar Porque únicamente Nosotros lo que tenemos Que hacer es Abrir dos ventanas Como estas Buscar algo Que nos interese En el PC Que puede ser Un archivo Que posiblemente Este infectado Y luego Arrastrarlo Hacia la memoria Interna o externa De nuestro celular Android De pronto De pronto Tu digas Para que necesito Pasar información Bueno si puede ser Que nunca necesites Pasar información De un lado a otro Pero que tal Si eres un gamer Pero que tal Si eres un gamer Que necesitas Grabar los juegos De aquí Del celular Android Utilizando tu PC Ahí obligatoriamente Tu tendrás que conectarlo Con el cable Y posteriormente Abrir una ventana X Te voy a mostrar Un ligero ejemplo De lo que podrías Estar haciendo Algo similar A esto Vamos a buscar Un pequeño juego Esperamos que se abra Y seguimos Oh perdí Bueno Este tipo de cosas Son las que posiblemente Nosotros nos dediquemos A hacer en un momento determinado Pero el peligro Está en que estamos jugando Tranquilamente No nos damos cuenta De lo que está pasando En segundo plano Y en segundo plano En realidad Lo que está ocurriendo Es de que el código malicioso Está viendo nuestra actividad No solamente En el ordenador personal Sino también En el teléfono móvil Va insertando archivos Desconocidos Nosotros no nos damos cuenta Que hemos instalado Alguna aplicación Encontramos un APK En este caso Le damos un toque Y Teléfono móvil Infectado Y teléfono móvil Con información robada Y teléfono móvil Posiblemente bloqueado O briqueado Esas son las razones Por las cuales No deberías de realizar Este tipo de cosas En cambio Si tú serializas Al Windows 10 Windows 11 O tal vez a la subida O tal vez a la subida Ofimática Te evitarás Esa gran cantidad De problemas Y si en un momento Determinado Se presenta un problema Pues no te preocupes Puedes formatear El ordenador personal Tienes guardada La licencia Y así no la tengas Bueno Esa licencia Está vinculada A tu equipo Y también A tu correo electrónico Puedes pedir una nueva licencia Para que se te renueve Y listo Y para ya Tardar en terminar el video Les voy a mostrar Lo que me aparece aquí No está activado Dice que cambie La clave de producto Estos son los pasos Y todo Simplemente le hago clic aquí Cambiar clave de producto Y escribo Digito Pego O copio Y pego La clave que me ha facilitado Keyfans Interesante ¿Verdad? No era un tema programado Para este canal Pero yo creí conveniente Así hacerlos conocer Porque los peligros No solamente están En Windows Y en nuestro PC Sino también En los teléfonos móviles Porque lastimosamente Nosotros Ahora Los enlazamos Directamente con un cable Por Wi-Fi Por Bluetooth O por cualquier otro Medio diferente Utiliza los enlaces Que coloco aquí abajo En la descripción del video Para que puedas llevarte Una de estas licencias Super baratas No comas hamburguesas No te vayas a farrear Este fin de semana Puedes hacerlo La otra semana Con tu otro mensual Pero el de ahora Utilízalo Para tu bienestar Gracias amigos Por ver el video Que realmente Si fue un poquito largo Pero creo que valió la pena Nos vemos en una próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!